¿Tiene sentido hablar en la Venezuela posterior al 28 de julio de la realización de algún tipo de elección reconocida por el mundo luego del fraude que quedó al descubierto una vez más cuando le roban las elecciones al mundo González Urrutia? Cualquier persona sensata podría decir que después de comprobar una vez más el fraude electoral y el sistema electoral fraudulento manejado por el chavismo cualquier tipo de elección con ese sistema es un supuesto negado es una chapuza es una locura es algo que no podríamos tolerar sin embargo el encargado del gobierno de Biden del tema Venezuela tiene una opinión bien particular Bueno entiendo que ya van a haber elecciones regionales de la asamblea en 2025 es totalmente urgente que abrimos más espacios democráticos en el país y ese tipo de elecciones serán muy importantes para los venezolanos creo yo Cree él que las elecciones regionales después del fraude del 28 de julio va a abrir más espacios democráticos esta gente del gobierno de Biden es o se hace de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden Fuera de Orden crónica de la desgracia nacional e internacional plomería informativa gracias por estar de vuelta a este su canal favorito gracias por haberse suscrito al canal si no se ha suscrito gracias por suscribirse en este momento y si ya está suscrito gracias por darle me gusta y compartir este programa con eso nos ayuda a crecer mucho más Más en esta plataforma más de lo que usted cree agradecimiento especial a todos los que nos están ayudando a financiar la elaboración de este programa con sus suscripciones en nuestra cuenta en Patreon Patreon.com barra del era F todo ese apoyo nos permite todos los días decirles y repetirles sobre todo a los que más les molesta la fase superior de la izquierda es el crimen Si los dejas entrar no los verás salir te romperán las piernas te venderán las muletas te expropiarán las muletas te pondrán de rodillas para que les agradezcas te robarán la vida las ganas de vivir el aire para respirar la luz que la humbra la forma de caminar la humbra la forma de caminar y hasta el agua de los floreros y si no te gustó es porque eres una sabandija chavita zamacuco morraña fuera de aquí bastardo a todos los demás bienvenidos y seguimos bien nunca se ha hablado lo suficiente sobre la incapacidad manifiesta de el departamento de estado de los estados unidos para comprender la necesidad de una reorientación de sus relaciones con hispanoamérica sobre todo después de la caída de el comunismo cuando se derrumba el viejo sistema socialista cuando cae el muro de berlín ya vamos a 35 años el 9 de octubre del 2024 se cumplieron 35 años del inicio de la famosa revolución pacífica que derribó al comunismo en alemania y que abrió las puertas además a que le siguieran el paso otros países de la región e inclusive la propiedad soviética en medio de esa situación y posterior a ella los estados unidos quedó en efecto atrapada en el viejo esquema de sus relaciones con hispanoamérica las relaciones con hispanoamérica y con el con toda la región del río del río bravo hasta la patagonia incluyendo la cuenca del caribe estaba sometida a dos elementos fundamentales número uno evitar a toda costa que otro que hubiese una segunda cuba que otro país cayera en manos del comunismo ese era el principal que la unión soviética y que los comunistas tuviesen otro aliado en la región eso era lo fundamental y la segunda el segundo digamos la segunda obsesión del departamento de estado de los eeuu y del aparato político y militar de los eeuu en esas épocas previo a la caída del comunismo era proteger a toda costa el paso del canal de panamá por el canal de panamá o sea eso eso era la garganta del comercio de los eeuu y por lo tanto la protección del tránsito marítimo por el canal de panamá era la segunda gran obsesión estaban atadas por eso es que cuando fidel castro se lanza con muchas de sus mejores piezas a apoyar la revolución sandinista mandando inclusive a uno de los generales que luego fusila precisamente en el año 89 de la guardia tony de la guardia para que fuese y entró tony de la guardia no sé si fue tony cual de los dos de la guardia pero sí sé creo que fue tony de la guardia quien entra con el comandante cero Eden Pastora en la toma de Nicaragua cuando entra a Nicaragua ahí estaba tony de la guardia ficha fidel cuando cae Nicaragua en manos del sandinismo y se se va Somoza del poder empieza a gestarse por supuesto una infiltración que echa por tierra del gran movimiento popular que era el sandinismo porque el sandinismo fue un movimiento popular multicultural que se lo secuestra Daniel Ortega que viene siendo una ficha de Fidel Castro y del narcotráfico era demasiado tarde cuando se les dejó llegar al poder por esa razón cuando revisamos el asunto nos damos cuenta de que ya los Estados Unidos tenía claro que Somoza o iba a caer o ellos lo iban a dejar caer y aquí aprovecho la ocasión para hacer una corrección sobre algo que dije en días pasados que por cierto gracias a todo lo que me escribieron para hacerme la corrección sobre el asunto porque en días pasados hablaba de de los Estados Unidos también y mencionaba a la bueno cuando hablábamos del caso del centro cárter y las actas de Venezuela mucha gente me escribió para decirme que me equivoqué en efecto uno es humano tengo el defecto de ser humano y por lo tanto tengo muchos defectos y comento muchos errores y me equivoqué en el año en el que fue electo Jimmy Carter Jimmy Carter fue electo en el 76 se gobernó del 76 al 80 y desde el 80 hasta el 88 gobernó Ronald Reagan en dos administraciones del 88 al 92 gobierna Bush padre que pierde la reelección contra Bill Clinton ese es el tránsito en efecto el hecho de que Jimmy Carter haya firmado el tratado Carter Torrijos que garantizaba la devolución del canal de Panamá va al control soberano o casi soberano de Panamá que ese acuerdo se firmara antes o durante o mientras se terminaba de caer Nicaragua y se terminaba de caer Somoza no era de alguna manera una forma de garantizar que Panamá no cayera en manos de un movimiento como ese fue esa la razón por la cual se termina cayendo misteriosamente el avión donde iba Torrijos son preguntas que hay pero basado en todo eso cuando los Estados Unidos no le queda más remedio que meterse entonces en la guerra en Nicaragua y la que se armó en Centroamérica fue una cosa horrorosa cuyas consecuencias no se han superado todavía ni en El Salvador ni en Nicaragua ni en Honduras ni en Guatemala cuando vemos todo lo que se armó cuando vemos la que se termina armando en la región nos damos cuenta visto las cosas al día de hoy que en los Estados Unidos al parecer se han quedado en los viejos esquemas para tratar con Hispanoamérica todavía creen que el asunto está alrededor de la lucha contra el comunismo o mejor dicho piensan que al caer al haber caído el comunismo se acabaron los riesgos y no se ha reposicionado el tema de Hispanoamérica de la región que va desde el río Bravo hasta la Patagonia no hay una política exterior de los Estados Unidos que se pueda igualar a las cosas que se hicieron anteriormente si comparamos ojo puede haber sido bueno puede haber sido malas políticas anterior pero existían la alianza para el progreso de la propuesta de la alianza para el progreso de la administración Kennedy las propuestas posteriores que se vieron en el paso del tiempo el respeto a los liderazgos porque los Estados Unidos decía Romulo Betancourt el denostado hay gente que no le gusta aquí hay que medir los personajes públicos en su debida dimensión Romulo Betancourt decía que ser amigo de los Estados Unidos era como dormir con un elefante al lado porque como no el elefante te protegía pero el problema era cuando se volteaba te aplastaba y hoy parece que estamos viviendo un momento en el que el elefante ha decidido voltearse vamos a poner los puntos sobre las ideas usted que me está escuchando de cualquier parte del mundo usted que es venezolano o no lo es pero sabe que en Venezuela el 28 de julio el chavismo cometió un fraude electoral gigantesco que ratifica que el sistema electoral del chavismo ha sido fraudulento desde el primer día como lo cuenta muy bien Guillermo Salas en su libro El poder de la matemática donde cuenta antes de que ocurra el fraude el 28 de julio como lo hacen con pruebas porque lo ha revisado desde siempre eso todo el mundo lo sabe ya el 28 de julio termina haciendo la ratificación de que ese sistema es fraudulento tiene sentido entonces pensar que en Venezuela hay democracia si no hay elecciones libres tiene sentido pensar que el régimen que le metió al país y al mundo el fraude del 28 de julio va a permitir unas elecciones limpias para escoger el resto de los poderes que mantienen el cepo de las inhabilitaciones el yugo de la propaganda y del financiamiento de los partidos y del secuestro de los partidos es decir de verdad se cree que en Venezuela hay democracia espacios democráticos espacios que cuidar cualquier persona sensata sabe que no bueno pero parece que en el departamento de estado de los estados unidos tienen otra forma de ver las cosas entonces tienen al embajador palmieri que no es familia de eddie palmieri ni de charlie palmieri ni de irma palmieri que tiene una opinión bien particular quiero decirles que esta entrevista la hizo la periodista venezolana gabriela peroso para el canal bpi debo decirle sinceramente porque todo hay que reconocerlo que la entrevista es impecable y que gaby peroso hizo las preguntas que había que hacer y además de eso llevó la entrevista donde había que llevarla hay que reconocer el trabajo de gaby peroso en esta entrevista porque sin duda alguna lo que quedó después de esta entrevista de la posición de los estados unidos con respecto a venezuela es escombros tristeza y bueno la negra soledad usted hablaba de que el 10 de enero de 2025 iba a ser un hito democrático para venezuela como lo visualiza usted como embajador como alguien que va siguiendo el pulso a venezuela usted ve por ejemplo al mundo gonzález volviendo al país antes de esa fecha pues el 10 de enero es obvio es un hito muy importante por eso hay que comenzar un diálogo liderado por la oposición democrática que ganó más votos el 28 de enero y níquelas maduro tiene que reconocer eso y comenzar un proceso donde los dos lados pueda hablar de cómo llegar al 10 de enero en la mejor posición para continuar abriendo espacios políticos en vez de cerrar qué será para el embajador palmieri llegar en una mejor posición porque aquí no se trata de una mejor posición se trata de una única posición lo único que tiene que ocurrir y en los eeuu parece que no se dan por enterados es que si el 28 de julio quien ganó las elecciones como dice el embajador palmieri si quien ganó las elecciones el 28 de julio fue el mundo gonzález urrutia que hay que dialogar para llegar en la mejor posición posible le pregunto yo a usted embajador palmieri si el 5 de noviembre del año 2024 el candidato que gane las elecciones en los eeuu tiene que conversar para ver en qué posición llega al día de la toma de posesión en enero o tiene que tomar posesión el día que corresponde la respuesta es lógica el que gana las elecciones toma posesión el día que le corresponde hay no hay que dialogar para llegar en la mejor posición posible o sea esto no se trata de un juego de negociación en base a las teorías de harvard es que este es el problema de estos señores el problema de estos señores es que creen que la política es lo que ellos aprendieron en sus cursos de negociación de harvard no amigo esto no es esto no es harvard tú no estás hablando con uno aquí esto no es teoría la teoría de los juegos es esa cooperativa no amigo esto es malandreo esto es malandreo embajador palmieri usted no sabe lo que es el malandreo bueno yo se lo voy a explicar estos tipos son unos malandros son unos delincuentes son unos criminales son unos gangsters unos kingpins con esos tipos usted no puede llegar con el manual de negociación de la escuela de harvard a decirles vamos a buscar la mejor posición posible para que todos ganemos un hueco cooperativo no amigo usted tiene que llegar y reventarle los vidrios a balazo es picharle los cauchos pegarle candela a los alrededores y cuando los tipos estén ahogándose en el humo decirles te vas o te quedas porque si te vas te vas caminando si te quedas sales con los pies por delante ah no pero es que como se te ocurre como se me ocurre y como fue con Noriega y como fue con Pablo Escobar y como fue con los Rodríguez Orejuela como fue con el Chapo Guzmán pero es que tú estás comparando unos criminales con el chavismo si porque el chavismo es una organización criminal embajador Palmieri el chavismo no es una organización política aquí no hay una mesa de diálogo para que se sienten a decidir la directiva del congreso los líderes de la minoría demócrata y los líderes de la mayoría republicana aquí no estamos hablando de que se van a sentar unos estadistas aquí estamos hablando de un delincuente de un gángster que su país el país que usted representa que es los Estados Unidos está pidiendo recompensa para quien lo detenga ofreciéndole recompensa a quien detenga esa rata y entonces usted me va a decir a mí que un tipo al cual su país le ha puesto precio a su cabeza tiene derecho a sentarse en una mesa para decidir si le da o no le da la gana de reconocer los resultados electorales y entregar la presidencia o de llegar a un acuerdo donde queden en la mejor posición posible pero donde dicen las leyes que se tiene que negociar en la mejor posición posible después que uno gana una elección el que ganó ganó y el que perdió perdió en democracia el problema es que en Venezuela no hay democracia y mientras ustedes sigan pensando que en Venezuela hay un sistema político una organización política en el poder y un sistema democrático con algunas cosas que corregir ustedes van a estar estimado amigo embajador Palmieri dando tumbos en medio de la oscuridad ya se entiende por qué están ocurriendo ciertas cosas pero es interesante que las preguntas que hace la reportera Gabriela Peroso nos permiten conocer muchísimo más sobre todo entre líneas de la posición de los Estados Unidos a través del vocero encargado del asunto ahora bien embajador sabemos que el acuerdo de Barbados venía prácticamente amarrado de las conversaciones que tenía Estados Unidos con el régimen de Nicolás Maduro en Catar hay maneras de volver a retomar esas conversaciones que tengan que ver específicamente entre Estados Unidos y el régimen de Maduro porque Estados Unidos es pieza clave la oposición venezolana podría querer dialogar pero vemos en la posición en la que se encuentra por ejemplo María Corina Machado que está en la clandestinidad un importante punto que está haciendo y es la manera en que la comunidad internacional colectivamente pueden apoyar la oposición democrática dentro del país las voces de María Corina y Edmundo González sigue siendo critical para avanzar una solución democrática en Venezuela y si no hay un avance hacia ese diálogo será mucho más complicado el 10 de enero pero Estados Unidos está dispuesto si mañana Nicolás Maduro abre esa puerta a tener esas conversaciones específicas y directamente con ellos para reactivar todo el tema de Qatar pues los Estados Unidos siempre hemos mantenido los canales de comunicación con Nicolás Maduro y su equipo es obvio en ese momento que es necesario un diálogo vamos a apoyar totalmente a la oposición democrática de Venezuela en ese esfuerzo y es algo fundamental para para la diplomacia que mantengamos abiertos esos canales es decir al señor al ilustre embajador Palmieri le preguntan si le preguntan por la viabilidad de un diálogo después de que la gente con la que pretenden volver a dialogar han cumplido todos los diálogos anteriores y pareciera que el embajador Palmieri no tiene conciencia de esa situación y es allí entonces donde a uno le cuesta seguir adelante sin hacerse la siguiente pregunta será que los Estados Unidos y el chavismo y por ende también la oposición falsaria si llegaron acuerdos si alcanzaron unos pactos si están cumpliendo y que todo lo que estamos viendo es mentira será que los Estados Unidos si le crea el chavismo porque el chavismo si le ha cumplido será que lo que nosotros estamos viendo como incumplimientos en realidad son cumplimientos será que desde el principio se dijo o se acordó dejar a Maduro en la presidencia a cambio de repartirle a la oposición puestos en la asamblea nacional en las alcaldías y en las gobernaciones repartir el poder jugar a la estabilización jugar a la normalización porque al embajador Palmieri se le ve muy tranquilo se le ve muy calmado viviendo mucho sus palabras como si supiera algo que nosotros no sabemos ¿qué es lo que sabe Palmieri que nosotros no sabemos? Vimos algunos titulares que señalan que la administración de información energética de Estados Unidos había dicho que Venezuela había superado los 300 mil barriles de petróleo diarios en exportaciones a Estados Unidos y eso los consolidaba como el tercer mayor proveedor de petróleo a Estados Unidos esa información es precisa actualmente Venezuela exporta más petróleo que por ejemplo Arabia Saudita es una excelente excelente observación nosotros también estamos enterrados de esos nuevos datos y parece que a través de esas licencias individuales han aumentado la cantidad de petróleo venezolano que está llegando a los Estados Unidos ¿Ustedes tienen alguna acción concreta que vayan a hacer a través de ese tema petrolero? Varios congresistas y senadores han pedido detener ese envío de petróleo a Estados Unidos ¿Cuál es la posición actual de ustedes? Bueno estamos viendo lo que están proponiendo en el Congreso a respecto de este comercio petrolero por el momento las licencias están vigentes permitiendo que el petróleo está saliendo de Venezuela hacia diferentes países incluyendo los Estados Unidos y en ese momento no tengo más para reportar no 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 hace falta embajador por Dios no sea fan ya entendimos es que nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio de nuevo mis sinceras felicitaciones y agradecimiento a la periodista Gabriela Perozo del canal BPI y un saludo por cierto a su directiva Fabiola Colmenares y a toda la gente del canal esta entrevista es una joya es una joya porque cuando Gabriela Perozo se saca esgrimista yo creo que saca el florete y le dice es verdad que Venezuela es en este momento el tercer proveedor de petróleo de los Estados Unidos por encima de Arabia Saudita ustedes están escuchando eso estamos captando el asunto no se ha detenido ni un minuto la venta de petróleo a los Estados Unidos no se ha detenido ni un minuto la compra de petróleo de Venezuela y esto es bueno que se diga y que se analice porque aquí con esa verdad le llenaron la o sea quedan como con la cara llena de pupú los opositores falsarios prostibularios zamacucos y gurruminos y los chavistas las abandijas chavistas que se creen el cuento del bloqueo que se creen el cuento de las sanciones unilaterales no se que mierda y tal mentira cochina es que nos ven la cara de la como si fuésemos la poceta de Juan Barreto y nos cabe bastante pupú amigos nunca ha dejado el chavismo de venderle petróleo a los Estados Unidos y nunca ha dejado los Estados Unidos de comprarle petróleo al chavismo vamos a dejar eso meridianamente claro y ahora es peor porque la venta de ese petróleo está sometido toda esa venta está sometida a la autorización previa a través de licencias otorgadas por la UFAC de los Estados Unidos es decir que no es un comercio libre un comercio transparente y honesto no es sometida al dictamen del departamento del tesoro casi que unas cuotas unos cupos y ese dinero para donde va para el pago de las pensiones no va para la refacción de las escuelas no va para la dotación de los hospitales no va para la creación de riqueza en Venezuela no va para el restablecimiento del nivel de la industria petrolera no va para la inversión en salud en infraestructura en mejorar las condiciones de vida de los venezolanos ese dinero no va para donde va ese dinero para comprarle para comprarle pantaletas a Cilia para 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 regalarle los dildos a a a a a a a y a a la jorge y bueno para que Nicolás Maduro se lo huela en perico porque para otra cosa no creo yo que vaya porque no lo vemos en ninguna otra parte y entonces es aquí donde uno tiene que darse cuenta de que los países no tienen amigos y no intereses es que los Estados Unidos son amigos del chavismo no es que ellos tienen intereses y punto el problema es que nos equivocamos los venezolanos cuando creemos que los Estados Unidos están la obligación de rescatarnos y de salvarnos como si nosotros fuésemos unos 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 niños desamparados el que no se quiere salvar no va a encontrar nadie que lo ayude porque aquí hay gente que cree de verdad que los Estados Unidos va a privilegiar sus necesidades de consumo energético para mantener su economía a flote por que lo va que va a preferir sacrificar eso y que por la libertad de otro país donde la gente decidió decidió dejarse conducir por unos criminales que están en el poder y por unos socios de los criminales que están en la oposición que cuando van para los Estados Unidos a pedir real porque de que están viviendo ese poco de sabandijas que dicen ser diputados de una asamblea nacional que tiene bastante rato vencida y que siguen cobrando un sueldo de dónde viene de dónde viene ese dinero de dónde sale el dinero que sostiene las principales ONG que hay en Venezuela metiéndolo en busto de que están luchando por la democracia y de esas páginas web y medios de comunicación que no tienen ni un solo anunciante y que de lo que viven es de engordar esas nóminas donde tienen un poco de sabandijas y de parásitos viviendo con el dinero de los grants de los programas de soporte a la democracia que salen desde distintas organizaciones en los Estados Unidos o sea aquí la mentira tiene patas cortas aquí la mentira tiene patas cortas ojo yo no soy quien para reclamarle a los Estados Unidos la posición que tiene con respecto a Venezuela yo lo que creo es que nosotros como venezolanos lo que tenemos que reclamarle es a esa clase política que le sigue creyendo que sigue vendiendo la idea de que los Estados Unidos se va a arrestear por la causa por la libertad de Venezuela cuando los propios venezolanos no son capaces de arrestearse por eso porque apoyar a esa oposición corrupta falsaria prostibularia gurrumina zamacuca cazorra ¿para dónde va eso? ¿para dónde va eso amigo mío? eso no va para ninguna parte porque no le va a pedir usted a la señora Smith de Wisconsin ni al señor McGill de North Carolina que mande a sus hijos a sus nietos a pelear en un país que ellos ni siquiera conocen cuando no están cuando no están ni siquiera los propios venezolanos dispuestos a defender a los más de dos mil venezolanos que cayeron presos después de las protestas de la madrugada del 29 de julio que cuando salieron a tumbar las estatuas que cuando salieron a pegarle candela las fotos de Nicolás Maduro con lo único que se encontraron fue con el señor Edmundo González Urrutia Gurrumino y con la señora Inclita Nefelibata María Corina Machado diciéndole que se fueron para su casa tranquilo y que mañana vamos a todo a una bailanta y vamos a rezar y hacer un like rezando el rosario en Instagram y hacer un like con Lele Pons Maquelele Pons y Malula Concejal amigo nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio y lo que tampoco tiene remedio es una enfermedad cuando tú no tienes una póliza de seguro y en los Estados Unidos en los Estados Unidos usted tiene que tener una póliza de seguro es el Medicare el sistema Medicare ya entra pronto a partir del 15 de octubre empieza la temporada relacionada a la contratación del Medicare busque al mejor asesor en la materia en los Estados Unidos tu asesor Gustavo el mejor momento para comprar una póliza fue ayer el segundo mejor momento es hoy mañana mañana puede ser demasiado Biden perdón demasiado tarde tu asesor Gustavo asegúrate bien ¿dónde están los zamacucos? en Escocia no pero tú puedes ir a Escocia Escocia es un maravilloso sitio donde pasar unas lindas vacaciones y donde vivir experiencias interesantísimas hablemos de Escocia en castellano organiza tus viajes a Escocia pero en tu idioma de repente llegas allá a Escocia y empiezas a ver unas barricas empiezas a ver a las cabras empiezas a ver las ovejitas empiezas a ver tantas cosas bonitas y empiezas a pensar así sería de próspera Venezuela si no hubiese llegado el maldito chavismo hablemos de Escocia en castellano tus viajes a Escocia pero en tu idioma en España si tú no eres un un Eudoro González de Yang si tú no eres un Locoldo si tú no eres una Lilian tú eres una persona normal común y corriente que necesita que su estatus migratorio esté al día para eso tienes que tener un abogado porque como tú no tienes como tú no eres una sabandija politiquera tú no tienes tú no tienes quien te reciba ahí en la clase política española casi que llegan y ya tienen el asilo aprobado no en el ciudadano común tiene que buscarse a los mejores abogados y esos son hispanidad abogados y asesores los números están en pantalla en España con todas las de la ley y el mejor bufete en materia de extranjería en España hispanidad abogados y asesores en España con todas las de la ley claro claro mire el huracán por cierto la gente el mi saludo a la gente que está en Tampa y en la zona de la Florida afectada por ese horrible huracán Milton que bueno lamentablemente ha causado muchos estragos sin embargo hay que decirlo sin ánimo de chiste pero en los Estados Unidos usted se puede salvar de un huracán usted se puede salvar de un terremoto usted se puede salvar de un tiroteo usted se puede salvar de Sean de Sean Paul F. Dady se puede salvar de Kamala Harris Raka pero de los impuestos no se va a salvar amigo Easy Tax to Go es el aliado perfecto para su empresa o para usted como persona natural tener al día toda su contabilidad para el pago de impuestos además de eso Easy Tax to Go con su asesora estrella su consultora maravilla Melangel Lanten te organiza los cursos de formación para que sepas cómo pagar tus impuestos o te certifica para que seas preparador de impuestos para terceros empresas o personas naturales con eso puedes tener una actividad profesional completamente legal remunerada que te ayudará por supuesto abrir las puertas a una nueva dedicación hay cursos para eso cursos presenciales cursos online Easy Tax to Go los únicos los originales ahí están sus coordenadas bueno de repente de repente un día te despiertas te ves al espejo y te das cuenta que ya no eres aquella niña bella aquella niña que sentías que saltaba de alegría y de repente ves que hay Dios mío que es eso es una arruga me parezco a Cilia y en ese momento usted dice yo no me puedo parecer a Cilia yo tengo que tomar medidas y usted piensa en el doctor Ricardo Pérez que es el cirujano plástico principal que hay en el Doral Miami y que le va a ayudar a usted con su equipo de cirujanos plásticos a corregir esas cositas que están por allí desde que usted tiene uso de razón pero que tiene tiempo posponiéndolas porque usted se deja llevar por eso que hay un cirujano plástico la belleza se lleva por dentro hay que ser natural no, 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 no nada si a usted en la escuela le decían dumbo y usted ha llegado ya a un momento en que siente que es el indicado para operarse las orejas vaya si a usted le decían frente papa en la escuela y usted considera que es el momento para corregir eso vaya con el doctor Ricardo Pérez quítese esos complejos vaya que el sentirse bien con su cuerpo es algo que no podemos dejar al arbitrio y a la naturaleza todo el tiempo para eso están los profesionales como el doctor Ricardo Pérez el cirujano plástico número uno en el dólar Miami con el mejor equipo de profesionales en la materia y después que te pongas ese rostro hermoso no vas a andar vestida como la loca esta del Tribunal Supremo de Justicia Rita Repulsa Dios mío que esa mujer hasta con la toga se ve mal ¿por qué? porque no tiene clase no tiene distinción Diaries Design en Miami te ayuda a ser esa mujer distinguida por su forma de vestir porque no se trata del dinero que te gastes no se trata de las marcas que compres ni de los accesorios que te pongas sino del estilo que representes al momento de vestir solo la gente de Diaries Design en Miami te puede ayudar en eso porque Diaries Design es la moda en Miami mira y después que tú tengas toda tu cosa hecha tú no pretenderás que vas a hacer con ese bello rostro y esa bella ropa vas a llevar a la gente ¿verdad? a comer las mismas salchichas fritas en salsa rosada por favor que son sabrosas las salchichas en salsa rosada y los huevitos de codorniz y los tequeños pero ¿qué tal si te invitas a la gente de Katering On Top y a tu gente a tus invitados los atiendes con lo que puede prepararte la Chef Laura número uno en Miami en el servicio de Katering Katering On Top te ofrece todo lo que ni te imaginas imagínate una estación de tacos o una estación de pastas o una estación de postres vamos a hacer una cosita en la tarde así con un cafecito y con unos postrecitos bien chéveres eso todo te lo puede ofrecer Katering On Top Katering On Top en Miami del Katering On The Top ¿tú de verdad crees? escúchame bien acércate estás en Miami te preocupa este tema del huracán y todas esas cosas y entonces tú decides que tú vas a hacer una reforma en tu casa por si acaso viene un huracán no se te lleve el techo entonces tú decides que vas a quitar el techo que tiene tu casa y que vas a bati una mezcla y vas a poner unos panelones o que vas a poner una plancha de zinc con acerolí amigo ¿qué te pasa? tú te pusiste loco como dicen los dominicanos no usted tiene que llamar al Amcor Construction Services allí en la Florida para que le ayude a cumplir con las normas de construcción y a construir de forma eficiente el espacio que usted quiere recuperar o que quiere ocupar que si quiero quitar la mitad del jardín porque quiero hacer allí una zona para hacer parrilla y quiero poner en la cocina un área para hacer la piscina y aquí quiero quitar el set y quiero poner una piscina y usted ya vio si eso es posible hacerlo con las normas porque usted no está en su casa haciendo lo que le da la gana no porque aquí está en mi casa no, no, no hay unas normas hay unas reglas ¿y cuáles son esas normas? ¿cuáles son esas reglas? ¿qué puedo yo hacer? llámate a la gente de Amcor Construction Services que ellos son los que te van a resolver eso Amcor Construction Services en la Florida en construcción los que de verdad saben cómo se bate la mezcla y no es mezcla es calidad lo que hace la gente de Best Pro que se los digo yo calidad calidad en materia de contenidos audiovisuales en todas las redes Best Pro Marketing Best Pro Digital Marketing The Best of the Best atención embajador Palmieri estimado embajador Mr. Palmieri por favor cuando tenga oportunidad embajador Palmieri compres el libro de Marcelo Crobato techo rojo abismo rojo para que usted entienda de qué está usted hablando cuando habla de Venezuela o mejor dicho sin ánimo de decir señor embajador Palmieri que usted no sabe de lo que está hablando y que está equivocado o que no tiene ni idea del país al cual usted está tratando no seguramente usted sabe de eso muchísimo pero para que sepa un poquito más yo le invito a que se lea el libro de Marcelo Crobato techo rojo abismo rojo el principio del fin de un país para que eso le ayude a ampliar sus horizontes con respecto a la larga marcha de desgracias que estamos viviendo en Venezuela donde ni siquiera hay un sistema electoral en el que se pueda confiar techo rojo abismo rojo de Marcelo Crobato está a la venta a nivel mundial en Amazon el embajador Palmieri Palmieri es mi pianista favorito Edi Palmieri creo que no tiene nada que ver con el embajador Palmieri Edi Palmieri es un extraordinario pianista creo que ya cumplió 83 84 años ella es de la orquesta la perfecta mi disco favorito de él es Champagne Champagne se llama ese disco maravilloso disco ganó varios Grammys antes de que existiera el Grammy Latino lo que lo hace aún mucho más notable pero el son que toca el embajador Palmieri quisiera yo que tuviese el mismo sonido celestial que el que estábamos acostumbrados a escuchar con la orquesta la perfecta de Edi Palmieri lamentablemente no es así embajador ustedes apoyarían el llamado unas elecciones regionales o parlamentarias si Nicolás Maduro hace ese tipo de propuestas repítelo no entendí bien que existan elecciones regionales o parlamentarias para el 2025 que adelanten esas elecciones Estados Unidos lo apoyaría bueno entiendo que ya van a haber elecciones regionales de la asamblea en 2025 es totalmente urgente que abrimos más espacios democráticos en el país y este tipo de elecciones serán muy importantes para los venezolanos creo yo y la pregunta es embajador hubo o no hubo fraude el 28 de julio estimado señor Palmieri si hubo un fraude el 28 de julio por qué pensar que no lo va a haber en las próximas elecciones por qué si hemos visto un fraude repetido tal cual y como lo documentó Guillermo Sala antes del 28 de julio en su libro El poder de la matemática demostrando todos y cada uno de los eventos electorales fraudulentos que ha habido durante el chavismo por qué razón esta vez debería ser distinto será que ese fraude del 28 de julio ya de alguna manera estaba claro y pactado será que todo lo que estamos viendo es el simple boxeo de sombra será que aquí lo que se acordó en una mesa de negociación amigos míos es que vamos a dejar Nicolás Maduro en la presidencia y vamos a repartir los demás entre la oposición y eso es más o menos una forma de solventar las cosas eso se le ocurrió en la mente esclarecida en la en el preclaro dominio de la realidad y de los designios del destino alguno de los grandes asesores y analistas del departamento de estado a la hora de sentarse con el régimen criminal será eso no bueno no hay manera de sacar a Maduro déjalo allí porque significa la estabilidad vamos a repetir a repartir la asamblea nacional para que tenga controles para que haya un poder legislativo que controle y unas gobernaciones mejor repartidas y unas alcaldías mejor repartidas es decir validar el fraude validar el fraude legitimar a ese CNE legitimar ese sistema electoral fraudulento permitir que continúe el fraude en Venezuela permitir que se perpetúe el robo electoral en Venezuela en función de necesidades estratégicas de supuestos aliados de la lucha por la libertad de Venezuela eso es lo que vamos a permitir de verdad ah bueno con respecto a la recompensa hay una petición específica del senado de elevar esa recompensa a 100 millones de dólares pero también una de 25 millones de dólares que podría ser efectiva rápidamente a través del departamento de justicia eso está sobre la mesa no he estudiado lo que han propuesto en el congreso al respecto de de esos premios lo que yo sé es la Casa Blanca ha dicho varias veces que todo está en la mesa si comienza un diálogo y yo creo que eso será un punto de discusión es decir el embajador no sabe si cuánto es la recompensa ni de cuánto podría elevarse y en su respuesta nos damos cuenta inclusive en su gestualidad que poco le interesa el tema porque la posición del embajador Palmieri es que ellos tienen simple y llanamente que negociar con Maduro lo que hace lo que deja ver que para la administración Biden y para las instituciones que llevan la política exterior y de defensa de los Estados Unidos Venezuela sigue siendo un país democrático con un gobierno con el que se puede hablar y no una nación capturada por una organización criminal a través de las estructuras del Estado que asaltaron en el año 99 me parece sumamente grave esto que ha dicho el embajador Palmieri porque nos deja ver una de dos opciones o los Estados Unidos tienen una manifiesta incapacidad para comprender lo que está ocurriendo en Venezuela o el estamento político de los Estados Unidos es profundamente cómplice con el régimen chavista en función de los intereses de sus intereses nacionales es decir si el chavismo vende el petróleo a mí no me interesan los demás los venezolanos que vean y se resuelven esto está bien que nos pase esto está bien que nos pase porque los venezolanos tenemos que darnos cuenta de una vez por todas tenemos que darnos cuenta de una vez por todas de que si no lo resolvemos nosotros nadie lo va a resolver por nosotros de que si vamos a estar solos o acompañados muy probablemente nos quedemos solos que si se organiza alguna acción de fuerza contra el chavismo lo último que tienen que salir a hacer es pedirle permiso a los otros países porque ninguno va a estar de acuerdo porque es que parece que el chavismo ha sido muy rentable para mucha gente para los intereses petroleros para los vendedores de armas para los traficantes de personas y ojo que así como hay cifras con respecto a la venta de petróleo proveniente de Venezuela y consumida en los Estados Unidos también hay cifras con respecto al tráfico de drogas y al consumo de drogas de los Estados Unidos la crisis la crisis por el consumo de drogas en las principales sociedades de Europa y en los Estados Unidos es una cosa que da grima da grima es una situación gravísima la que se está viviendo y parece ser parece ser que los Estados Unidos o su estamento político están jugando al tema del apaciguamiento pero bueno si el tipo no vende petróleo no podemos sacarlo a quien tenemos ahí son todos unos amacucos bueno seguimos con Maduro será que los Estados Unidos está tan consciente de que el liderazgo de la oposición falsaria no sirve para nada que prefieren transar con Maduro será eso porque esta declaración lo que nos deja ver es que el gobierno de los Estados Unidos el gobierno de Joe Biden confía más en Maduro que en la oposición porque si le siguen vendiendo petróleo y si están dispuestos a sentarse con ellos en una mesa y están dispuestos además a ignorar los llamados a aumentar la recompensa por las cabezas de los principales líderes de esa organización criminal bueno lo siento mucho estimada señora María Corriera Machado pero estos señores parece ser que a usted la han dejado como la canción de Jorge Rigó sola nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio es que al chavismo lo que hay que mandar a dormir con Chávez porque ellos son chavistas que se bañan a dormir con Chávez y donde está Chávez donde está Chávez Palmieri tú Chávez no Chávez donde está Chávez Palmieri no pregúntale a Donald Rainack a Charles Shapiro porque ellos chichaben te lo repite Lara Faria Chávez se murió y no vuelve no te deprimas sienta alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite Lara Faria Chávez está en el infierno Chávez no te deprimas no te deprimas no te deprimas CC por Antarctica Films Argentina